Cuidado que un fallo puede ser el partido. ¡Eh! Eso es floque, eh. Eso en la ACV te pita floque, eh. Estamos ahí con un tal... Edgar Vicedo. No es Edgar Vicedo. Es un invitado distinto. La gente ya está a los cojones de Edgar. Ya de Edgar está diciendo, por favor, que se vaya a su casa ya, ¿no? Claro, claro. Ya la gente diciendo, otra vez Edgar, qué pesadilla. Se vaya con el perro ya, que lo tiene ahí en cuidado, tío. Y aquí tenemos al señor Francis Alonso. Buenas tardes. Ya tocaba, eh. Ya tocaba, tío. Tocaba una cita al médico, el dentista. Sí, sí, sí. He tenido que llamar a mi porterillo. Buscar la agenda, hueco. Hoy. He llamado. Totalmente. Estamos libres. Pase cuando quiera. Le hacemos la consulta rápida. Y ojo porque lo enseñamos, ¿no? Esto es como el hormiguero, ¿no? El equipo del invitado con… Seguen la hormiga por aquí. Aquí no hay hormiga. Hoy ha venido a jugar. Hoy con nosotros ha venido Francis Alonso. Que ha venido aquí, me ha traído su camiseta. Huele, huele. Huele a nueva. Huele bien. Huele bien. Tampoco la ha usado. Huele a… Huele. Huele hasta la serigrafía a puerta. Sí, 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 sí. Es que es verdad que huele como la mía que tampoco está siendo estrenada. El plástico lo tira hoy, ¿no? No, 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 no. World Cup Qualifiers, ¿eh? Con el simbolito de campeones del mundo, que esto… Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué es? Ocho mundosca, ¿no? Bueno, tío. ¿Me has dado el mando malo? Sí, siempre. Pero esta es la táctica. Siempre el mando trucao. Estoy mal a casa de tu amigo. Al Pro Evolution, a estos juegos. Siempre el mando trucao. Está sucio esto, de verdad. Si gano… Claro. No hay excusa ya. ¿Sabes lo que pasa? Yo cada vez que voy a encontrar a alguien que juega en la CD, he palmado. Y todos vienen con la misma. Ahora me estás poniendo presión. No, no, no. Me estás poniendo presión ahora de que voy a ir relajado y no. Mira, viene Edgar Vicedo, me humilla. Dos partidos, oye. No, yo no juego mucho, tal, no sé qué. Hacemos un torneo, movistar, no sé qué, en la pandemia. No me acuerdo con Nicotra, aquí jugué. Me acabo de instalar el juego. Me acabo de instalar el juego y me ganas tú. Falta que me ganes tú también. Pero le diste al Pro también. En el Pro me le venté para humillarlo, para vengarme, ¿sabes? Pero que a lo que vengo a referirme es que, oye, que no puede ser esto. Ah, bueno. Teres Vizuela. Me ganó. Y un Mangaruga también. Cuando fuimos a la ASEC española. O sea, que tiene un record negativo. Record negativo. A ver si cree que yo me dejo para el bien del invitado. El invitado sale contento siempre. El invitado se me sale contento. Con ganas de repetir, ¿sabes? Como, qué alegría, ¿no? Qué recibimiento, ¿no? Qué bien. Aquí volvería, ¿no? Y ya... ¡Ojo! Bien. Bien, ¿eh? A ver. Vale. Espérate, esto está trucado. Es que le metí... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. Es que me metí un 44% punteado. Espérate. Está tocado, ¿no? ¿O no está tocado? Sí, está tocado. Mira, es que lo puse para grabar la repetición del otro día. Para jugar ya... O sea, estás bicheando ya con cosas que no se deben de tocar. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Sound de la fama para que entre menos. No, vamos a poner... Estrella. No, Sound de la fama. Que luego la gente... Que no, Sound de la fama. Sound de la fama. Ahí está con Robert Williams. Bueno. Hostia. Bueno. Cuidado con la Kessie ahí, ¿eh? Hesitation. No he jugado nada ahora mismo, ¿eh? No estamos jugando nada. ¿Cómo está el mismatch? ¡Tensé cuando no está! Claro que sí. La acampada, la tienda. La Kessie me la ha tirado ahí. Se ha abierto sola. Gary Payton, segundo. Voy a entrevistar a su padre. Este sábado. Lo he entrevistado, tío. A Gary Payton. Que está por aquí por Málaga. Como vemos... ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero ha sido tapón o qué ha pasado ahí? Lo único que ha hecho, por favor. ¡Lo ha pegado un palo! ¡Lo ha pegado un palo, eh! Lo único que ha hecho, por favor. ¡Lo ha pegado un palo! ¡Madre mía, madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡No pita una! ¡Oh, que se acaba! ¡Oh! ¡Y esto llorando! Y encima la mete así. ¡Madre mía! ¡Qué te pago! ¡Uy, cómo! Son muy de Draymond, ¿eh? Son muy de Draymond, ¿eh? ¿De qué voy? Ahí ya está. Ahí está. Se la hago. Se la hago. ¡Uh! ¡El showtime! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡La mítica! ¡El triple amenaza! Ahí está. ¿Cómo se sabe una persona que haga mucho aldoja cuando te dice la palabra en blanco? ¡Ahí está, en verde! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En verde, ¿cómo se hace? Ahí está el tío. Vale, triplazo. Poco se ha hablado de ello. Vale, vale. Seis segundos. Marcus Smart contra Curry. Nada. Sí, hombre. Vamos a la prórroga, sí, ¿eh? Vamos a la prórroga, vamos a la prórroga. Vamos a la prórroga, vamos a la prórroga así. Ojo, cuidado con el step-back, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vaya partidazo digno de una final. Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Va a estar reñida la cosa, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque Horford de Juventud no peca. Vaya calentón, ¿eh? Tres, tres, triple. Desde la República Dominicana. He ganado 20 followers ahora mismo de la República Dominicana por ese triplo, tío. Ahí, ahí, ahí hacemos daño. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, oh, oh! Cinco arriba. Let's go, Jalen. Cuidado que un fallo puede ser el partido. ¡Eh! Eso es floque, ¿eh? Eso en la ACB te pita el floque, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vaya robo. Quiero encontrar a Stephen Curry, madre mía. Madre... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, que se agota! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Es que tú primero. ¿Cambiamos de equipo? Sí. Cuidado, ¿eh? La envolvente pagoa con mi duvoke. Los dos equipos que se esperaban más de ellos, tío, ¿eh? También, es verdad, ¿eh? Los dos grandes fracasos. Ahí, ahí, ahí. Me cambia. Esto ya es para ganarme. No, no, no. Aquí es que quiero un poquito coger sensaciones. O sea, pero tú desde hoy, esta es la que usas también. Es cierto que hay un poco coñazo. Porque. Sí. Porque hay en zonas que a lo mejor sacas y no ves lo que hay delante. Claro. Que eso antes no lo hacían así. Qué raro, tú. Me humilla. Así me humilla. Claro. La táctica. Es que hay un canterano que se lo ha olvidado, ¿eh? Pero ya, ¿eh? No era la cámara. Igual no era eso. Uy, uy. Vaya traspasada. ¡Hostia! Bueno. Yo voy a ir de cómo defienden, tío. Esto. Cuidado, ¿eh? Este partido no me está gustando. A ver, que ya me las conozco las guayas. Ya empiezo a verlas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ponerlos serios. Claro, que los contraataques no se ven. A ver, contrapié. Bueno, lo conozco, ¿eh? Ay, la cedida. Cositas. Ahora sí se le da más suerte a eso, tío. Dime suerte. Ya entran. Era toda una mentira. No te creo. Como se venden de rápido, ¿eh? Bueno. Iba a posterizar ahí, ¿eh? ¿Has visto eso rápidamente? Iba para hacer el póster ahí por la cara de June Holiday. Eso no lo ha hecho en la vida, ¿eh? Iba, Iba, ¿eh? Ha dicho Chris Paul y ha dicho... Bueno. Iba, ¿eh? Iba. Sigan, sigan. ¡Adiós! Madre mía, movimiento no. Tienen que mejorar eso también, ¿eh? El tema del movimiento. Me agrava a ser culpa del dojo. Mira, que hace mucho rojo Franci, que el juego no está adaptado a él. Se hace muy difícil tirar movimiento, tío. Ahora me he desconcentrado, tío. Te cuento una historia y ya... Es que no te puedo hablar, tío. Tú eres desaparecido totalmente. Hostia. Te cuento fatal. Bueno, ¿cómo te la...? Te he hecho un Luca. Te pongo en la espalda. Luca, ¿eh? Te he hecho un Luca, ahí, ¿eh? Uf. Parece que está teniendo un problema de... Se está cortando el directo, ¿eh? Se está cayendo a la conexión, ¿eh? Hay un lag. Hay un lag en todo. Se está... No me está gustando. Mira, vamos así, ¿eh? Hace así, ¿eh? Mira, mira. Fir terminando directo. Esa es... Yogamos un poquito. Oh, el yoga bonito no salió bien. Lo llevamos yo, ¿no? Adiós. Pero bueno, bro. Madre. Madre. ¡Hijuoso! Ya está. Corta, corta esto. Hay que quitarse el frío, ¿eh? Desaparecido. Está frío, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Claro. Un poquito en showtime. Aunque no ganemos, pero repartiendo un poquito de espectáculo. Ojo. Mira, mira. Cierto. Me llevan preso. Partido largo, no sé, te están dando bien, ¿eh? Yo estamos... Estaba llorando de Edgar, pero yo ahora mismo estoy igual. Pulsando like y simular partido ya, ¿eh? Vamos al siguiente, ¿sabes? Nada, nada, nada. ¡Hijuoso! Como ha cambiado, ¿eh? No he hecho cambio todavía, pero ya ha cambiado la dinámica. Ya te remundo, tío. ¿Qué han cuatro minutos para remontar? ¿Te imaginas? El público se ha ido ya, tú. ¿Qué han cuatro minutos? No confían. ¿Cómo la mueve este equipo? Tirar, no, pero moverla. ¡Volte a Yabal! Ay, qué bonita. ¡Volte a Yabal, ¿eh? Primera canasta. Perdiendo de tres tipos, lo celebra... Flexing, flexing. De trece, todavía se pueden hacer cosas, ¿eh? Yo tengo confianza en que puedo remontar todavía, ¿eh? Cosas así. Con cosas así, ¿no? ¿Cómo está Gris? Joder, tío. Francis, déjalo. Ya está muerto. Hostia, tío, es que no me ha dado más ala. Lucha toda, tío. ¿Cómo luchan? ¿Qué lucha, eh? Como la realidad, ¿eh? Francis se ha ido dando el todo, tío. Ahí está, buscando a la estrella. ¡Yabal! Ahora ya han descansado los titulares, los saque y te remonto. Vas a ir a robarme, no hay nada. Mira, te hago una buena pregunta. De la Unicaja, ¿quién verías de streamer en el futuro? Pero qué tipo de streamer. De streamer de... Yo no los quería. No quería, Evo. Esto ya es más humillación. Te voy a hacer ya el último paseo. Mete, mete así de 20, tío. No, no, no. Qué bonito. Bonito gesto, fair play. Fair play. No queriendo humillar más. Mete la primera, para la segunda. Quedamos bien, querida. Jajajaja. No, 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 pero... Qué tío. Streamer... Streamer informativo o streamer... De... Vamos a jugar a juego, vamos a hacerlo así dinámico como tú... De un poquito de... En general, porque... Que se le pueda dar bien estar delante de la cámara, porque... Le da igual el tema, pero... Que se le dé bien la cámara. Michael Eric... O Michael Eric... O Jaime. Jaime tiene cosillas, tío. Sí, pero Jaime tiene buen rollete. Jaime... Muy abierto. Pero Michael... Yo creo que muy poca gente lo sabe, tío. Pero Michael... El tío... Muy abierto, eh. Muy cercano, cuando... Nada más conocerle... O sea, todo el rato positivo, haciéndote bromas... Los dos All-Star. Uno este y el otro el este. Uf. No, no, tú eliges primero. Tú eliges primero. ¿Por qué? Porque, claro, en principio... Lo malo era elegir primero para el segundo ya... Ah, vale, que me quiere... Vale, para que no llore. Claro, exacto. En definitiva, para que no llore. Tú eliges primero, Álvaro. Vale, voy a estar ya. Bueno, vamos con el partido decisivo. La serie empatada a uno en esta serie de desafío que estamos viendo con Francis Alonso. Hostia, que yo soy el rojo, tú. No sabes ni qué equipo era yo. Ay, cómo me gusta esto hacerlo, ¿no? Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿eh? Ah. Ya morán espectacular lo que ha hecho esta jugada. Anteto contra Taito. Sí, hombre. ¡Oh, oh, oh! A nosotros. ¡Eh! Y se va Anteto ya para su campo. ¡Oh! Se queda con el balón. ¡Oh, y me la roba! ¡Qué insatria! No hay que celebrar. ¡Siguiente jugado! ¡Siguiente jugada! No puede ser verdad, tío. ¡Qué hubiera! Vale, ya morán. ¡Hostia! Como está ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para que hagas, ¿eh? Vamos. ¡De mar! ¡De rousa! Entra llorando. Venga, levántate. Venga. No te veo ahí bien, ¿eh? ¿Qué me lo has hecho? Y yo voy a tener un cuadrado ahí ya, ¿no? ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, me ha tocado el típico treyhard del online, tú. Que te roba todas, tío. Está bueno en modo treyhard, ¿eh? Aquí en Francia, ¿eh? ¡Ah! El tío dice, no, yo juego poco al dos, que tal. Mira, ¿qué te hago? ¡Uh! ¡Poster! ¡Hecho en Alberto de día! ¡No me la damos! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! Ah, ya, 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 ya me dimos aquí. Ya, ya, ya tengo pillado ya. ¡No! ¡Me rebote, tío! Ahora hay que lucharlo ahí. Ya te tengo medio... No la tiras. La ha tirado mal, tío. Y te doy una papelota. Yo no sé qué está pasando. Y es que todos los balones van para él, tío. Ahí está. Y da tiempo. ¡No tiene tan pronto! ¡Qué desgracia! He escuchado el tic, tic. Y digo, ya está, que tira. ¡Ay, cómo me la roba, tío! Estoy quedando de paquete total, ¿eh? Y este señor de treija, tío. Cómo defiende toda la cancha y cómo la roba. Ahora, 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 cómo, qué problemas, ¿eh? ¡Qué problemática ahora, ¿eh? ¡Adiós! ¡Cabrón, tío, me la fallo! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Es que no me sale ni bien, tío. ¡Hostia, es verdad! Ahora tengo que hacerte la mítica. ¡Defensa CPU! ¿Sabes lo que es, no? ¡No! ¡Uy, que se ha dado campo atrás! Nada, caliente. Caliente, caliente. ¡Uy, qué mal! Muy bien, yo no estoy aprovechando nada. ¡Uy! ¡Vale! ¡Rebote, eh! ¡Pero rebote, niño! No se pone el tío, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya voy como de treijar, ya! ¡La mítica! ¡Ahí está! ¡Para, para Diña! ¡Parece que te va a parar para el triple! ¡Qué buena falta, tío! ¡Qué buena! ¡Parece que te paras para el triple, pero no! ¡Hay que meterlas! ¡Sin barra! ¡Trayer total! ¡Es que tiró todo sin barra, ¿te vas a cuenta? ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos ya! ¡Ya estábamos! ¡Ay, no! ¡Ahí no! ¡Pero si tenía la X! ¡Qué presión! ¡Le puede la presión del séptimo partido! ¡Luki, tate si la sabe hacer! ¡Oh, oh, oh! ¡Luki, tate! ¡Luki, tate! ¡A uno! ¡Uy! Está sufriendo. Mira, se buca el pantalón. No puede. Nada. ¡Qué defensa! Aquí, aquí estamos ya en la cabeza. ¡Vamos a meter! ¡Ey! No era por ahí. ¿Te creíste? ¡Luca! ¡Uno arriba! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡No hablas tanto, eh! No se ríe, eh. No se ríe, en Francia. Lo tengo. ¡I got you! La robo. Madre mía, niño. No salió por él. Está viniendo. No le está ni... La calentada. ¡La caliente! ¡La caliente! ¡Eres, tío! ¡Ay, ay, ay! Quítate, coño, Loroqui, tío. ¡Jajajaja! 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 ¡Nunca la primera! ¡Aprendo, aprendo rápido! Está ya con el cuadrado esperando para el pase. ¡No! ¡Claro que sí! ¿Cómo mejora este señor, eh? Wiggins. ¡Uf! La noche a la mañana. El rol también ahí, eh. Sí, sí, sí. ¡Nunca la primera! ¡No hay tapones hoy, eh! ¿Qué está pasando? No sabe por dónde le están viniendo los palos. ¡Ahí, ahí! ¡Lucha! ¡Oh! ¡Ahí está! Ha metido eso. Estamos entrando en su mente. Trostalking. ¡Buah! ¡Alberto, Alberto! ¡Albertito! ¡No me está gustando a mí este partido! ¡Más 11! ¡Tres minutos! ¡No me está gustando a mí este partido nada! ¡Venga, va! ¡A 9! ¡Vale, vale, vale! ¡Ante todo! ¡Ay, lo ha robado! ¡No, tío, tío! ¡Pero cómo es posible! ¡Eso es robar la cartera literal, tío! ¡Pilla, pilla! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Para lo veo yo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A 7! ¡Esa es! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, ahí no era! ¡La presión le pudo! ¡Qué pista, capital! ¡Wiggins! ¡Esa es! ¡Oh! ¡Cómo le gusta correr a Francis, eh! ¡Silencio! ¡Hay silencio en la oficina! ¡Nelkis SL! ¡Ah! ¡Ay, mis más! ¡Ay, mis más! ¡Ay, mis más! No sé ni por dónde meter la mano, tío. Tienes que hacer algo, eh. ¡Bueno, desesperada! ¡Desesperada! ¡¿A dónde vas?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero carry! ¿Cómo lo de los... Los fue americanos, ¿sabes? ¿Sabes que lo de los doy? ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes la mano ahí? ¡Para no! ¡Tiros libres, no! ¡No! ¡Second personal foul! ¡Second team foul! ¡Ay, qué amor! ¡Jason Tatum! ¡Taking to... ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hace! ¡Ay, qué hace! ¡Pete la mano, coño! ¡Ahora no! ¡Sí, no! ¡Pete la mano ahí, po! ¡Poño! ¡Estoy al lado! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien! ¡Cris solo le supera a Francis en distrito a Cd! ¡Voy porque no! ¡Francis no tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ya hasta la gente se ríe de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mítico en el Carpena también! ¡Cuando queda un minutito! ¡Na, na, 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 na! Nada, nada, al final se va a cumplir la palabra, lo que yo he dicho de que Panomi ya lo he invitado y para que tenga ganas de venir. Me dejo de ganar. Parece, ¿no? Que se cumple, ¿no? Se ha parecido, ¿no? Había un momento ahí de charla que tenía su... No sé. No sé si invitarte más. Espero que te lo hayas pasado bien o menos. Yo espero que tú te lo hayas pasado bien. Yo sí. Por lo menos me he llevado un regalito ahí. Una camiseta. Algo que pensar, sí, no. Está bien. Los partidos, bueno, eso al fin y al cabo es una excusa para que no pienses en los partidos, ¿no? Yo creo. Vale. Bueno, entonces, ¿cuántos likes? Bueno, esto es un improviso total, ¿eh? ¿Cuántos likes para volver al canal y de nuevo retarme y la revancha? Cuidado. Quinientos... Trece. Quintos diez. Quinientos trece, me gusta. Iba a decir, fíjate, iba a decir diez, pero claro, ahora... Quinientos trece. Quinientos trece likes y este señor vuelve. Vuelvo. Por favor, que vuelva, que quiero remontarle. Hacer lo posible porque si no, no duerme. No duerme. Ahora, chavales, no olvides suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.